Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan 8 de la mañana con 54 minutos, ya estamos de regreso en Vida Saludable y está con nosotros Zaira, Zaira de nuevo, bienvenida. Hola, buenos días. Zaira, qué gusto tenerte aquí, como siempre, traernos una receta riquísima y sobre todo pues para darle ahí la vuelta, ¿no? Porque siempre decimos, ay, el huevito, de siempre, ¿no? Exacto. Ahora traes un omelette de brócoli. Sí, es una receta súper interesante y rica. ¿Qué soy brócoli? Sí, ¿qué soy brócoli? A ver, cuéntanos. Bueno, el día de hoy vamos a preparar, como ya lo dijiste, Zil, una receta de un omelette acompañado de brócoli y una ensalada de jitomate, zanahoria y lechuga. ¿Es uno completo? Sí, súper completo. Vamos a ver los ingredientes en la pantalla para que vayan tomando nota. Vamos a necesitar dos huevos, 150 gramos de queso Oaxaca, una taza de brócoli cocido, sal y pimienta al gusto y para la ensalada, media taza de zanahoria, media taza o tres hojas de lechuga, medio aguacate, un jitomate o también podemos utilizar media taza de jitomates cherry, un limón, una cucharadita de vinagre y también vamos a necesitar aceite de oliva. Claro. Bueno, entonces, como siempre, trato de buscar recetas que sean súper fáciles, sencillas y muy rápidas de hacer y sobre todo que sean desayunos completos, ¿vale? Eso es importantísimo. Ajá, exacto. Y esto, bueno, lo propongo, puede ser como un desayuno o también como una cena. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Tenemos todo listo? ¿Te falta algo? Falta un poquito de aceite. Ah, perfecto. Pero de ahí fue, bueno, podemos empezar con la preparación de... Vamos a... Oye, siempre dicen que... Antes decían, no, pues es que comerse un huevo completo, no. Ah, sí, es cierto. Que si la yema, que si no sé qué. Que nada más la clara. No hay problema que te comas dos huevos. No, no hay problema. Que te comas 20 huevos diarios completos. No, eso sí. Pero el problema es el equilibrio, ¿no? Siempre debemos de balancear todo lo que estamos comiendo. Es bien importante. Por ejemplo, si normalmente comemos saludable, no hay problema que comamos huevo. Pero si nuestra alimentación es a base de mucha carne, de productos grasosos, ahí evidentemente sí vamos a tener problema con el consumo de huevo. Ok. Tenemos aquí el aceite de oliva, que es lo que nos gusta preparar siempre, ¿no? El aceite de oliva. Ajá, el aceite de oliva o un aceite vegetal no pasa nada. El hecho de utilizar diferentes aceites no hay ningún problema. Como dices siempre, el asunto es el abuso, ¿no? Claro, el abuso. El exceso de todo. Entonces ahorita pusimos un poquito de... ¿Me ayudas a batir los huevos, por favor? Tomate. Va en la ensalada, ¿verdad? Sí, ese va en la ensalada. Ok. Entonces dejamos que caliente un poquito el aceite. Y vamos a agregar un poquito de sal a los huevos, aquí. Oye, ¿y el brócoli? ¿Qué más? Porque hiciste... Un poquito de pimienta, ¿sí? ¿Qué hiciste colocar brócoli en el omelette? Porque normalmente utilizamos jamón, utilizamos queso casi siempre. Y esta vez decidí como un vegetal diferente que nos aporta mucha vitamina, mineral. Mira con qué destreza estoy... Sí, exacto. Y importante es que nuestro brócoli ya está al vapor. No está crudo. Pero también poquito, ¿no? Porque luego si lo dejas mucho tiempo, se hace... Claro. Aquí pusiste entonces, mezclamos los huevos con sal y pimienta. Ajá, exacto. Ok. Y ya nada más vamos a cortar en pedacitos más chiquitos el brócoli, por favor. Entonces, bueno, para irlos incorporando a nuestra mezcla del huevo. Claro. ¿Vale? Sí. Entonces... La verdad es que está súper, súper fácil de hacer. Súper sencilla. Y estamos aportando... ¿Estas partes no se ocupan? No, porque va a ser como mucho bulto aquí a nuestra mezcla. Ah, ok. Muy bien. Pero bueno, igual y después te la puedes comer como snack. O sea, no es necesario que lo tiremos. Claro. Finalmente todo aquí se... Claro, es de... Se aprovecha, ¿no? Se tiene que aprovechar. Bueno, entonces ahorita ya voy a poner aquí la mezcla del huevo. ¿Qué más quieres que hagamos? ¿Quieres que pique el jitomate o que lo rebane? Sí, por fin. Rebanaditas. Me paso para acá esto y esto te lo voy a acercar de este lado para que lo tengas a la mano. Entonces... Rebanaditas, ¿verdad? ¿Qué tan delgadas? Eso es horrible. Como a ti te guste. No hay... Entonces voy a ir agregando aquí los pedacitos de brócoli a nuestra mezcla de huevo. Sí. Vean, la verdad es que es súper fácil de hacer, súper sencillo. Está súper rapidísimo. Nos van a sobrar como 15 minutos del bloque. Sí, ya saben que a mí me gusta preparar recetas que son fáciles, que no son complicadas o que no es difícil encontrar los ingredientes. Y que además, esto es importante para todos aquellos que, pues, de repente en la mañana en la salud no es súper importante para la luz energía. Y, pues, que sepan colocar un poquito de todo el plato de huevo. Exacto. Exacto, que es lo más importante. Oye, ¿esto se recomienda para alguien que quiere bajar de peso? Claro que sí, para alguien que quiere bajar de peso, que está cuidando su salud en general, o a lo mejor que ya no tiene ideas de qué cocinar y claro que puede utilizar. Porque además también, fíjate que, digo, y tú lo sabrás mejor que yo, hay gente que también va con los nutriólogos para subir de peso. Claro, claro, puede ser que sea para subir o para perder de peso. Oye, sería bueno que en algún momento nos preparara algo para alguien que quiere subir de peso. Oye, sí, sería un tema bastante importante porque sí hay mucha gente que desea eso y sobre todo que está yendo al gimnasio. Claro. Y la comida es muy importante, ¿no? Ya nos lo han dicho varios especialistas que es el 70%. ¿70-30, no? ¿Qué cosa que uno por lo general dijera, ay, no, me tengo que, para tener músculo tengo que pasar todo el día en el gimnasio? Oh, no, no es verdad. Es la comida, lo más importante. Claro, bueno, sí, sería como muy importante tocar ese tema de alguien que está, que es muy delgadito y que quiere subir de peso. Claro, es un tema súper padre, lo estaremos tocando. Pero por supuesto. Oye, qué rico se ve. Sí, se ve delicioso, nada más que sí hay que, que no se nos pegue. ¿Con qué más? Perfecto. Y aparte vamos a preparar una ensaladita, ¿no? Yo le voy a poner esto. Sí, si quieres, de una vez vamos como montando la ensalada. Sí, aunque tenemos tiempo, así es que podemos echar un rato el cotorreo. Eso está bien, a mí me gusta así tener tiempo, estar como más relajada cuando estamos preparando. Exacto, también eso es muy importante porque en el momento de cocinarte, hazlo con amor, prepáralo como, pues es para ti, ¿no? Claro. Es tu desayuno, entonces tiene que ver esta parte de prepararlo como a ti te guste, poco a poquito, no a prisas, que cuando te lo comas pues digas, ay, no, no me gusta, sino que siempre pues exista esa parte, ¿no? De prepararlo con gusto. Claro, porque como dices, Sil, es algo súper importante, es tu alimento, es algo que estás consumiendo y que es para ti, para tu salud. ¿Te pasa el plato para ir haciendo la ensalada? Claro, súper, entonces aquí vamos a tener nuestros ingredientes, vean qué ricos vegetales, todo está súper fresco. Oye, además cuando tienen muchos colores. ¿De dónde? Del mercado, Lomas de la Selva. Oye, y aparte, este, ver los colores como que... Exacto, ahorita van a ver la mezcla de colores que tenemos en nuestro platillo, es verde, amarillo, carotenos de la zanahoria, la lechuga. A ver, ¿qué hacemos con esto entonces? ¿Lo paso de este lado? Sí, aquí si quieres y ahorita vamos montándola. Que vaya primero a la camita de lechuga. De lechuga. Ajá. A ver. A ver si quieres te echo la mano, Silvina, porque es que tienes ahí la maraca en la mano. ¿Cuáles vas a cantar? Voy a cantar la de... La de Lucerito. ¿Cuál quieres? La de Lucerito. Oye, también eso estaría padre, ¿no? Cuando te pones así con los amigos o en pareja, estar cocinando y tener este ambiente... Echar relajo, ¿no? Sí. Claro, estar relajado, ¿no? Tranquilo. El cocinar, pues también es convivir. Exactamente. Pues ahí está. Es la cama de la lechuga, ¿qué más le ponemos? La zanahoria, aquí la tenemos para ponerla también. ¿La pongo así encima, indistintamente? Sí. O puedo hacer un diseño así súper abstracto. Como si tú te la fueras a preparar. Exacto, como si fuera para ti. Que se antoje, ¿no? Como si fuera para mí agarro chile piquín y se la echo directo a la zanahoria. Ah, pues vean qué rica está quedando. Y aparte, yo traje el día de hoy una vinagreta que preparé. Es súper sencillo de hacer, que es vinagre, un poquito de aceite de oliva, un poquito de agua. Y le puse especias, que es lo que da también muchísimo al sabor. Entonces, con esto podemos combinar súper bien nuestros alimentos igual. Para que ustedes ya no tengan que comprar ese aderezo, que ya viene bien súper procesado. Claro, y que tiene muchísima azúcar. Tienen azúcares, ¿verdad? Es precisamente lo que te iba a preguntar. Tienen azúcares y también una parte que se llama glutamato monosódico, que tiene cantidades enormes de sodio. Y que además dices que es aditivo. Sí va encima, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que además sí dices que, creo que fuiste tú que nos dijo que es aditivo, ¿o fue Nati? No recuerdo, pero estás en todo lo correcto. Que esos productos, pues ya traen un químico que entre, cada vez quieres más y más, ¿no? Yo no soy muy creativo, miren, pueden observar que... No, pero te está quedando bonito. Te está quedando bien. Y es algo que siempre tenemos que estar al pendiente de nuestra alimentación, es que nos comamos un huevito, pero hay que tratar de que también exista la verdura. Claro, y que nos sentamos también saciados con la verdura, de igual manera. Por ejemplo, esta ensalada, pues ya está quedando. Y le vamos a poner también, por ejemplo, esta vinagreta, que es súper sencilla de hacer. Y ponerle un poquito para también, pues darle muchísimo más sabor. Qué rico. Y ahorita nada más estamos esperando que salga nuestro omelette para acompañar lo que es nuestra fuente de proteína. Sí. Y también, pues que nos aporta muchísima fibra y también mezclando con esta ensalada, pues muchísima más proteína. Les he dicho que es súper importante tener proteína en general en nuestra dieta. Huele bien rico, ¿eh? Y sobre todo en la mañana. En la mañana, lo más importante. Sí, o en la mañana o en todos nuestros tiempos de comida es súper, súper importante. Ok, pues miren, ahí está. Esto puede ser desayuno o puede ser cena, sin ningún problema. ¿Quién está? Pásenme la espátula que se las pasé por error para voltearla. Oye, qué rico se ve. Sí. Y muy fácil, ¿cuánto tiempo vamos? 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 ¿Cuánto tiempo? A ver, producción, cuánto tiempo vamos. La preparación puede ser menos de 10 minutos. Llevamos 7 minutos. Ahí está. Imagínate. Imagínate. Súper fácil y rápido. Súper fácil y rápido. O sea, de antes de que se vayan a trabajar o antes de irse a la escuela, pues se pueden preparar este... Porque ¿sabes qué hago yo? Yo me levanto a las 5 de la mañana y te lo juro que paso como casi dos horas preparándome la comida del día. Ah, bueno, pero para todo tu dinero. Pues son tres ingestas. Sí. Pero, pues, oye, facilítenme la vida un poquito, ¿no? Oye, pero esto está súper práctico y rápido. ¿Quién no tiene un jitomate, zanahoria, aguacate, brócoli, huevo en su casa? Como les digo, estoy utilizando ingredientes súper sencillos y súper fáciles que tenemos siempre en nuestro hogar. O sea, no es como que les estoy diciendo, ay, hay que ir a comprar esto, este ingrediente. No, la verdad es que son productos básicos que tenemos en nuestro refrigerador. Que además, bueno, se dan una vueltecita por el mercado municipal Lomas de la Selva y ahí lo encuentran. Encuentran de todo, ¿eh? Hasta dulces, ya ustedes recuerdan que fuimos a una dulcería, dulcería Morelia. Entonces... Súper rico. Se pegó un poquito. Que hay opciones también de dulces ahí sin azúcar. Entonces, mercado Lomas de la Selva está buenísimo. Y también, bueno, pues gracias a Milmax, ¿no? Que nos hace el favor de proporcionarnos estos utensilios de cocina. Claro. Si no, cada quien tendríamos que estar trayendo nuestro sartén y de nuestras casas. Mis sartenes están bien negros, ya. Muchas gracias a todos ellos por sumarse a Vida Saludable. Y además, además, importante también... Mira además qué rico. Mira qué rico. Importante, Saira, que nos digas que hay que comer tres veces al menos al día. Tenemos que hacer un desayuno, una comida, una cena y entre esos dos inter hay que tener también una colación. ¿Qué puede ser una colación? Unas nueces, unas almendras, una barrita, unos pepinos, jícama, zanahoria, una ensaladita. Ya está así, por ejemplo, ahorita van a traer unas cervezas y con eso no... No, ¿verdad? No, 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 mira aquí, chicos, es lunes. Yo ni tomo, ¿verdad? Es lunes. No, porque digo, no tiene nada de malo tomarse una cerveza. No, una. Claro, de repente. No tiene nada de malo una cerveza, pero ya cuando llegas a un exceso, pues hasta en tu cuerpo se te ve, ¿no? Claro. Claro. Claro, cuando empiezas a retener líquidos. Zaira, dame esos datos. Esa panza, ¿cómo es? Claro, esa panza del normal. Que la panza chelera, dijeron por ahí, ¿no? Sí, exacto. Pues bueno, me pueden seguir en mi Instagram, cualquier duda que tengan, los puedo asesorar. Tengo asesorías online y también presenciales. Ah, perfecto. Entonces, pues, lo importante la verdad es que es cuidarnos porque es el único cuerpo que tenemos y es nuestro templo y hay que cuidarlo siempre. Claro, exacto. Sí, exacto. Dijiste las palabras mágicas, así que hay que cuidarse. ¿Las dijiste? Sí, arroba Saizans. Arroba Saizans con Z. Ahí va a aparecer. Ahí está, ahorita van a aparecer en la pantalla los datos de contacto de Zaira. Pues Zaira, muchísimas, muchísimas gracias. Claro, súper importante. Para que nos den foto de cómo le quedó, ¿no? Ajá, cómo les quedó, igual les quedó más linda. Pues muchísimas gracias, Zaira, por estar con nosotros. Ella es licenciada en nutrición y siempre nos trae recetas y nos explica un poquito sobre los ingredientes, los nutrientes que tienen también. Eso es muy importante, así que muchas gracias. Claro, súper, muy contenta de estar con ustedes. Nos vemos a la próxima. Corte, vamos a un corte. Vámonos, regresamos.